A ver, un segundito. Ya está. Mi nombre es Heidi Martínez, para los que no me conocen. Y bueno, en el año de 2021, en diciembre, para ser exacta, esta foto me la tomé con mi esposo y unos primos que quiero mucho. Había cumplido yo años y fuimos a festejar un poquito después de mi cumpleaños este aniversario más de vida. Y me acuerdo que yo le pedí al mesero que nos tomara la foto y nos toma la foto. Y cuando yo veo la foto, digo, no, 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 no me la tomó bien. O sea, no me la tomó bien. Yo negada totalmente. Ya después nos tomamos otra foto en otro ángulo y ya esa foto sí estuvo bien para mí. Pero bueno, aquí yo no era consciente de mi realidad. Cuando cuento mi historia, a muchos les cuento que yo no me sentía gordita. O sea, yo me sentía bien. O sea, no podía yo ser consciente de mi realidad. Pero en diciembre, ya saben, al término de año, donde empiezas a hacer análisis de tu vida, empiezas a ver lo que estás haciendo. Me acuerdo que Mariela nos comparte un planeador anual donde empezamos a ver lo que fue el año y lo que quieres para tu año. Entonces yo me lo tomé muy en serio. Me acuerdo que me habían invitado a una a una a una posada de fin de año y yo decidí entre irme a la posada o quedarme haciendo mi análisis. ¿No? Y yo para ese entonces yo ya no me sentía bien. O sea, ya dentro de mí ya 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 me empezaba a hacer ruido. Yo como persona no me sentía bien. O sea, sabía que algo había, aunque no era no lo veía. No me gustaba el entorno, cómo estaba yo generando alrededor de mi familia, este las cosas y este y y me acuerdo que yo empecé con él, con me puse en manos de Dios. Me acuerdo, me puse mi musiquita y empecé a este a a disfrutar el estarlo haciendo. Y cuando yo voy haciendo ese planeador, empiezo a mirar y llevo a un punto donde me estoy siendo consciente de de todo lo que yo este había me había descuidado yo y y ahí yo le pedí a Dios, pero te pongo esa cita Mateo veintidós treinta y siete al treinta y nueve. Y yo le dije padre, ¿por qué me siento así? O sea, ¿por qué me siento así? Y este y y él me da esa cita bíblica. Y y en esa cita no era otra cosa más que él me 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 daba un mandato, ¿no? Que lo amara a él, que me amara yo y que amara a mi prójimo como en la misma intensidad que yo me amaba y Dios me me mostró que no me amaba, ¿no? Y ahí en ese momento como que me puso una película. Lo que yo no podía ver ahí en esa foto, él me lo hizo mirar y sentí horrible, te lo juro. O sea, era un yo soy una si me conoces, yo yo este me considero una persona espiritual y cuando él me habla y me dice no te amas, no me amas y no te amas, no estás amando a tu prójimo. Ahí fue como como que me hizo, o sea, sentí feo, pero de ese feo que sientes bonito después, ¿no? Porque eres consciente de tu realidad y cuando tú eres consciente de tu realidad, puedes transformarla y puedes puedes cambiarla. ¿Por qué? Porque ya está ya lo estás viendo lo que antes no veías y eso pasó conmigo. Y bueno, ahí en diciembre le pedí a Dios que me ayudara y que me diera las herramientas porque ya llevaba yo 14 años peleando con el peso y no me lo vas a creer. A fines de año nos dicen se van a crear los clubs, a todos los líderes importantes de nuestra comunidad se unieron, unieron esfuerzos y crearon el reto club, el wellness club. Y aquí estoy con mi amiga Jenny, me acuerdo que yo dije que yo sí le voy a entrar, o sea, porque yo ya le había pedido a Dios y rápidamente yo vi la respuesta de Dios cuando le pedí la ayuda, pues vinieron estos, este reto y dije yo le entro. Y me acuerdo que ese día nos convocaron, bueno, en esa, en esa invitación a que saliéramos ese domingo que era 9 de enero, hasta me acuerdo de la fecha, lo puedes buscar en el calendario. Y yo convocé al equipo y del equipo nada más llegó Jenny, este, porque, porque algunos ya tenían actividades, pero yo ya estaba convencida que yo ya quería, ya era consciente de que necesitaba cambiar mis hábitos y muchas cosas en mí y dije, me voy a dejar ayudar esto en lo que Dios, le pedí a Dios y me lo está dando. Nos salimos y para mí ese fue como un, como ritualizar mi cambio, o sea, como ya lo decidí, lo voy por él y yo iba decidida que si no iba nadie yo lo iba a hacer, yo iba a salir a caminar y bueno, Jenny no me dejó morir sola, nos fuimos y, 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 y todavía recuerdo esa caminata con Jenny muy padre porque fue, fue para ella y para mí muy edificante porque ya estábamos tomando decisiones personales que iban más allá, este, nada más de, de cambiar nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, el 9 de enero inició así mi proceso y, y de ahí fui, fui este, dejándome ayudar. En el reto nos dieron herramientas para transformar nuestros pensamientos, nos dieron herramientas de la suplementación, de la alimentación, cómo aprender a hacer tus platos de comida, empecé a conocer la manera correcta en que yo tenía que alimentarme, este, el ejercicio que tenía que hacer, lo importante que era del descanso. Bueno, bueno, y empecé a hacer los retos y luego lo que me pasaba y que yo lo digo mucho en, en nuestro club, que el inicio es un cambio y caía, o sea, yo llevaba tiempo, este, con malos hábitos, te digo, 14 años, o sea, de mi última recaída porque bajaba, subía, bajaba y subía, bueno, este, y, y volví a caer, ¿no? Y aquí estaba ayudándome esa oportunidad porque, este, yo todavía aquí no sostenía, o sea, haz de cuenta que cambié los hábitos, pero de repente caía y así, ¿no? Pero yo no abandoné, seguía adelante. Y después, ya una vez que, este, que seguí, empecé a ver, pues, mi primer grande logro ya cuando ya había bajado ya 30 kilos, que para mí eso fue algo maravilloso y lo importante es que ya esos hábitos ya los estaba sosteniendo. Y, este, y, y empezamos a, a promover también, pues, los clubes porque era, es algo muy importante. Los clubes son una, es una comunidad, wellness club es una comunidad padrísima donde nos invitan a un, un estilo de vida diferente, donde podamos integrar hábitos saludables. Y, bueno, ahí los clubs lanzaron a través de nuestra hermosa compañía una certificación y que ahora tú lanzaras tu propio wellness club, pero ya de manera, este, local, ¿verdad? Y, bueno, ahí, este, me uní con, con, con compañeros, que es Ángel, Betty, una servidora, y empezamos a sistematizar, o sea, wellness club en conexión con wellness global nos dieron como que la metodología para sistematizarla, pero a la vez, lo que yo había hecho en mi proceso de, de transformación, pues, irlo integrando día a día, este, para que nosotros, este, pudiéramos, este, integrar esos hábitos, o sea, esos, esos pilares al diario vivir. Entonces, surge nuestro club, empezar de nuevo, y le llamamos así, empezar de nuevo, y todo tiene que ver, miren, este, este logo que está aquí, es, esa, esa soy yo, caminando, estaba yo en mis caminatas matutinas, y cuando nos lanzamos de lo, lo de los clubs, y yo, yo, bueno, ¿cuál será el nombre de nuestro club? Y, 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 y de ahí me vino la idea, la inspiración, este, empezar de nuevo, de empezar de nuevo. ¿Por qué empezar de nuevo? Porque mientras no te rindas, todos los días es una nueva oportunidad de empezar de nuevo, eso lo hice yo, aún ya dentro de los cambios de hábitos, y, y cada vez que caía, volvía a empezar, y si tú no desistes, claro que lo vas a lograr. Y en la base bíblica fue, fue ese llamado que Dios me hizo en Mateo 22, 37 al 39. Ese es el fundamento de nuestro club, este, que nosotros podamos recibir ese amor de Dios, no podamos dar ese amor a nosotros, porque cuidarte es amarte, y también puedas cuidar a los demás. Es la manifestación más grande del amor, pero desde el ejemplo. Y ahí viene nuestro, nuestro eslogan, ¿verdad? Que define al club, que es ser, hacer, tener, y compartir. Ser, porque vamos a trabajar en el club, trabajamos con tu ser, y ya cuando tú trabajas con tu ser, sabes el valor que tienes, quién eres, la fuerza que tienes dentro de ti, pues vas a poder hacer desde esa naturaleza, y así vas a poder tener, y vas a poder compartir, ¿verdad? Y nuestra misión que tenemos como, como club, pues es llevar ese amor sonador a cada parte del mundo, y este, y ese es, ese es, ese es, ahora sí que nuestro ADN, es nuestra misión, y nuestra visión, ¿verdad? Llevarlo a cada parte del mundo, pero a través de la misión, a través de sonar el alma, espíritu y cuerpo, que tú puedas lograr ese ser, pues, a su plenitud, y de ahí ya viene lo demás, ¿verdad? Que puedas hacer, tener, y compartir. Y bueno, en agosto del dos mil veintidós, creamos el club, y de ahí, eh, nos certificamos nosotros como coach, este, y empezamos a sistematizar lo que yo ya había hecho, ¿verdad? Lo que yo ya había logrado, y, y creamos, creamos, este, esta dinámica dentro del club de cien días para enamorarnos, un día a la vez. Y no es otra cosa más que el sistema que igualles club nos dio, eh, lo hicimos, este, a diario, o sea, porque yo descubrí con mi proceso de transformación que era necesario organizar las, las ideas, ¿no? Y que era necesario como que calendarizar lo que yo tenía que hacer, los hábitos que tenía que incluir, y, y para que no me perdiera. Y era una parte de que, de conocimiento, pero a la vez de la aplicación de ese conocimiento. Entonces, hicimos esta dinámica de cien días para enamorarnos. Y bueno, nuestra dinámica está basada en cinco pilares. Trabajamos lo que son los pensamientos, la alimentación, la suplementación, el ejercicio, y el descanso. Este, y, y eso fue algo que a mí me quedó muy grabado cuando tuvimos por ahí, ganamos nosotros como red, una plática con el doctor Sting. O sea, si se acuerdan, hubo una, para los que somos Oriflamers, este, hubo una plática, eh, que se dio, eh, de manera digital. Y bueno, ahí el doctor Sting me dio este regalo a mí porque yo puse mucha atención. Y cuando estaba en los Wellness Club, pude entender lo que él decía y lo pude relacionar y, este, y pude, pude llevarlo también dentro de nuestro sistema a, a estar como que bien marcaditos estos pilares. Porque el doctor Sting nos decía en esa plática que para tener una salud integral es necesario tener estos cinco pilares. La ausencia de uno de ellos no es salud óptima. O sea, estás, estás teniendo un, un área de oportunidad en tu salud. Entonces, los pensamientos es lo que piensas aquí, con quién te relacionas, lo que tú estás alimentando tus pensamientos es bien importante. Por eso Mateo 22, ahí nos habla, ¿verdad? Nos da una instrucción y también como que nos da una identidad. Y para esto usamos libros que fueron proporcionados también dentro del club, muy buenos, por cierto, y los usamos como herramienta. También la alimentación, los pilares, que cómo debe formarse tu, tu plato, este, de la manera correcta. Vemos suplementación con los mejores suplementos, los que tenemos aquí dentro de, de Oriflame, de Wildness. De hecho, aquí los tengo atrás. Este, o intencionalmente lo hice para que los veas son parte de los, de los suplementos. Entonces, yo de acuerdo en cada etapa yo te voy platicando dentro del club lo que yo fui consumiendo, porque he usado de todo, todos los, todas las vitaminas de la línea son herramientas que me han servido en cada etapa de mi vida. Y el ejercicio también te, te brindo herramientas y te ayudó como a definir cuál es el ejercicio, por dónde, qué debes hacer, o sea, cómo empezar. Y te cuento mi historia, cómo es que yo empecé. Y el descanso, pues el descanso es, es indispensable. Este, a través del descanso nuestras células se reparan. Y me encanta este pensamiento del doctor Sting, que dice un buen desayuno no solo llena tu cuerpo de energía, sino que es carburante para que el cerebro tome decisiones saludables a lo largo del día. Es decir, para que tengas una buena salud, todo comienza con, con la nutrición, para que pienses bien, para que puedas, este, pues, puede ser, explotar todo ese potencial que tienes, ¿no? Y bueno, nuestro club va a empezar de nuevo, este, su eslogan, como ya te dije, es, trabajamos el ser para ser, tener y compartir. Y bueno, aquí está mi proceso de transformación desde que inicié, este, y yo te quiero decir aquí que es algo maravilloso, ahora que veo las fotos, y digo, qué padre, aquí en esta etapa de mi vida, estaba yo en un, en una catarpa, ¿cómo se dice? En una, en un momento en mi vida que me sentía, me sentía no realizada, aunque había tenido muchos logros, este, dentro de, de lo profesional, pero, pero dentro de mi vida personal, este, como que yo, yo sentía que no avanzaba. Y, y el darme cuenta que todo fluía de mí, que todo venía dentro de mí, y que comenzaba en mí, fue algo que de momento me sentí mal, pero me dio la oportunidad de tomar total responsabilidad y poder cambiar. Y ahora que veo, siento con mucha nostalgia y mucho cariño, porque gracias a que yo tomé una decisión, ahora estoy siendo parte, digo parte, porque somos un equipo, somos una comunidad, de un proceso de transformación que hemos llegado a impactar en personas, vidas, y eso es maravilloso, y eso sucede cuando tomas tus decisiones, basados en, en tu naturaleza, en lo que eres, no te imaginas lo que tú puedes lograr. Ahora que veo, ahora que veo, lo veo con gran gozo, de verdad. Aquí, parte de mí murió, pero murió lo que tenía que morir, o sea, para que surgiera mi verdadero yo, y ahí vamos, todavía no termino. Si te das cuenta, yo veía las fotos, aquí ya, aquí, el ejercicio para mí era un coco. Este, de hecho, cuando yo decía ejercicios de fuerza, decía yo, no, me voy a poner como luchadora. Yo decía, la ignorancia total, ¿verdad? Pero bueno, empecé con lo que mejor yo pude hacer, o sea, empecé con baile, después empecé con yoga, y ahí le fui variando. La idea es que, que todas las herramientas las fui usando, y hoy te puedo decir que hago ejercicio de fuerza. De hecho, mis piernas ya se ven súper diferentes, mi cuerpo, mis brazos, todo, y yo me siento muy contenta, y voy con mucho gusto a hacer ejercicio. Me encanta ese momento, porque es un momento en el que me doy amor, y eso es gracias a que, a que pude tomar una decisión. Y hoy yo te quiero invitar a que te unas, a que seas parte de nuestro club, y a que tú decidas, y que no decidas las circunstancias. Santiago Salazar, nuestro director en Oriflen, tiene una frase que a mí me encanta. Este, y él nos dice que, que decidas con qué quieres lidiar, ¿no? Y yo aquí, aquí me voy a regresar. Aquí yo decidí lidiar con trabajar en mi salud. Y hoy estoy, hoy te puedo decir que estoy agradecida con Dios, y con toda la comunidad, este, y con todos, ¿verdad? Los que me han ayudado, con Betty, con, con, también con Ángel, que también nos, se unieron a mí, a este proyecto. Y agradecida con Dios, por supuesto, porque, gracias a Dios, decidí invertir en mí, en mi amor, en mi salud. Y yo hoy te invito a que tú también inviertas en ti, en, en tu amor, en tu salud, porque ese amor que tú te das se va a manifestar, y este, y vas a estar lidiando con ese amor, y qué padre. Porque ese, ese amor se traduce en este momento en mi vida con salud. Y si tú no te das ese amor, y si decides no lidiar con esto, el día de mañana, te lo tengo que decir, vas a estar lidiando con una enfermedad. Creo que después de salir del COVID, todos estamos como que más conscientes de esta parte. Y bueno, si tú te identificas con esta historia, pues, yo te, te invito a que decidas unirte a nuestro club. Y mi frase me encanta, decide tú y no las circunstancias, porque tú ya es la victoria. Cuando tú decides por el amor, decides por amarte, y por todo lo que te trae vida, todo lo que te hace mejorar, indiscutiblemente lo, lo vas a recibir, lo vas a recibir, y estás decidiendo tú. Porque hasta cuando no decidimos, estamos decidiendo, porque las circunstancias van a venir, ¿sí? Entonces, yo te invito a que te unas a nuestro club. Si alguien te está compartiendo esta, este live, por favor, contacta a la persona que te está invitando. Y yo te quiero, quiero decirte que, que si te quieres unir, ¿qué necesitas? Pues necesitas, uno, ser socio Oriflame, o ser cliente Oriflame, este, con la persona que te contactó, él te va a dar las opciones. Pero si quieres ser socio en este momento, es el mejor momento para hacerte socio. De inmediato tú vas a tener tu membresía, y hay un súper regalito que viene. Pero además, si tú quieres invertir en tu salud, yo te recomiendo que te decidas rápidamente, porque Oriflame nos acaba de poner una súper oferta a todos aquellos que quieren ser socios. Que es una oferta imperdible, y hasta te va a regalar algo para que tú hagas tus batidos. No te quiero anticipar mucho, pero es una licuadora de tres funciones, padrísima, para que tú puedas tener esos batidos de 10, y también la puedas ocupar para otras cosas, ¿verdad? Es un regalito, la empresa siempre nos está regalando cosas. Y bueno, te invitamos, yo a nombre del equipo, te invito a que te unas a nuestro club, ¿verdad? Y que empieces a tomar control de tu salud, ¿sí? Porque decide tú, y no a las circunstancias, porque tuya es la victoria. No nada más es para bajar de peso, ¿eh? Nuestro ADN, nuestro club, nuestra misión es llevar salud. O sea, nosotros trabajamos en salud integral, y en esta emisión del club vamos a tener una sesión especial. Vamos a hablar de algunas etapas de la edad madura, como es la andropausia, la menopausia, la perimenopausia. Lo vamos a hablar porque son etapas muy bonitas. Cada etapa de la vida que vivimos son hermosas, pero si nosotros no sabemos en la etapa que nos encontramos, no la conocemos y no nos podemos preparar, y por ende no la disfrutamos. Perdón. Entonces, en esta emisión de los 100 días para enamorarnos, vamos a tener unas sesiones especiales hablando de estos temas. ¿Para qué? Para que tú vivas esa etapa, si tú estás viviendo esa etapa, o alguien de tu familia está viviendo esa etapa, puedas ayudarla a que esa etapa la disfrute, ¿sí? Y a través de nuestras herramientas pueda prepararse en esa etapa maravillosa y pueda vivirla al máximo. Y bueno, mi nombre es Heidi Martínez, espero que este pequeño live, hecho con mucho amor, y de alguna manera concisa y precisa, ¿verdad? Para no extenderme, te platico lo que ha sido mi proceso de transformación. Aún no termino, sigo trabajando, y yo creo que esto es hasta el día que Dios me llame. Vamos a seguir trabajando en esto, porque todos los días tenemos que cuidarnos y vivir un estilo de vida que nos lleve a tener más salud. Te abrazo y te agradezco que me hayas acompañado. Bendecida noche. Chao. 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 Chao.